RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 12 en Canarias y después de la información, regresamos. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas, dispuestas para vuestra participación. Hay Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Y tenemos aún mucho más para ofreceros. En los próximos minutos nos vamos hasta las selvas. Como decía, un prestigioso antropólogo nos va a contar algunas experiencias que tienen que ver con el misterio último. Lo ofrecemos después de esa introducción. Nos instalamos en la espesura de las selvas del Amazonas. Tenemos una cita con un prestigioso antropólogo para conocer algunos de sus secretos. Él lo ha llamado el misterio último, la inteligencia de la naturaleza. La naturaleza nos ofrece desde el alimento y el combustible que nos mantiene vivos, hasta la belleza cuya contemplación nos hace humanos. Y nos propone además un misterio insondable. ¿Cómo funciona? Esa misma demanda se la ha hecho nuestro invitado y hoy viene con nosotros para darnos respuestas. Y nos vamos, en compañía de nuestro próximo invitado a tratar de resolver el misterio último. Nos vamos, no sé hasta dónde nos vamos, Jeremy. ¿Dónde estás ahora? Vivo en Suiza. ¿Estás en Suiza? Una pequeña ciudad llamada Porantrui. No, eso no te lo... no lo pronuncio. Jeremy Narvi, uno de los antropólogos más reputados. Es un placer que estés en el programa con nosotros. ¿No sabes lo feliz que nos haces que estés aquí? Bueno, de igual manera para mí es un honor. Déjame que dé algunos datos tuyos. Pues naciste en Montreal y en Quebec y luego has estado en Suiza. Has estudiado Historia en la Universidad de Kent y te doctoraste en Antropología en la Universidad de Stanford. Has escrito varios libros, entre ellos La Serpiente Cósmica, que como me gustaría leerla, y este que yo tengo aquí entre mis manos, que se llama El Misterio Último. Y además has estado viviendo con los indígenas a San Inca en la Amazonía peruana. Todo eso es cierto. ¿Qué lleva una persona como tú, un antropólogo, supongo que racionalista o cientifista, que quieres, no sé, comprobar las cosas, hacerte un viaje al Amazonas y ir a vivir con los indígenas? Bueno, a la verdad hace casi, ya más que 40 años, porque ahora tengo 63, pero teniendo 23, 24 de joven antropólogo, mi interés era realmente entender la diferencia entre los ricos y los pobres, las inigualdades. Y empecé entonces a estudiar la antropología por eso, inigualdades de raza, de clase, de género, y un profesor en Stanford me dijo, si quieres entender estas cosas, el desarrollo del tercer mundo, para tener un mundo más justo, tendrías que interesarte la pregunta de los pueblos indígenas. Son pueblos que viven en lugares muy alejados, la Amazonía, el desierto australiano, el Ártico, y ocupan recursos naturales que tienen otra manera de entender el uso de los recursos naturales que los que quieren hacer el desarrollo, que sean capitalistas como el Banco Mundial, comunistas como los soviéticos de estos tiempos. Los pueblos indígenas, decía este profesor, era la debilidad del sistema de todos los que querían hacer desarrollo. Así que si quieres entender esta temática, tienes que interesarte a eso. Yo no tenía un gran interés en los pueblos indígenas, era por esta razón teórica, y no tenía tampoco un gran interés en la Amazonía, en el bosque tropical y todo eso. Pero cuando eres un joven antropólogo, para ponerte en antropólogo, tienes que ir en un lugar difícil y vivir ahí dos años, salir de tu zona de comodidad, ¿no? Y como un joven médico tiene que ir en el hospital y trabajar en las urgencias, entonces te vas en un lugar donde no quieres ir y ahí te metes. Entonces, eso era la motivación bien teórica, a ir a la Amazonía peruana en 1884, entrar ahí y vivir con axánicas, un pueblo. Los axánicas vivían en el centro de la Amazonía peruana, en un territorio que estaba al principio de la penetración del Banco Mundial del Estado peruano, penetración literal, con carreteras de penetración, así se llamaban. Entonces, entrando en territorio, abriendo territorios indígenas, se confiscían sus tierras diciendo, estos indígenas no saben utilizar sus recursos racionalmente y la confiscación de sus territorios es económicamente justificable. Entonces, la meta de mi estudio era una meta política de contradecir esta visión y de estudiar los usos que los indígenas hacían de sus recursos con la meta de mostrar que utilizaban sus recursos racionalmente y entonces merecían el derecho de poseer sus territorios. Eso era la razón de mi investigación ahí. Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. En busca de la inteligencia de la naturaleza, guiado por científicos y chamanes. Y has dicho que estuviste en 1898, supongo que te habrás equivocado. 1800, sería 1900, ¿verdad? Llegué allí en 1984. 84, vale. Y viví ahí dos años y escribí el primer libro, La serpiente cósmica, en 95, 8 años después, y Inteligencia en la naturaleza, en 2005. Entonces, hay mucho tiempo entre la primera estadía, después el primer libro, después el segundo libro, porque son temas complejas. Y además, no soy solamente escritor, pero más bien activista. Así que, antes de escribir libros, he hecho años de trabajo para apoyar iniciativas indígenas ahí, habiendo terminado el doctorado. He visto que has sido director de proyectos amazónicos para la ONG Suiza, Nobel Planet. Hasta la fecha. Qué bien. Te voy a pedir que si puedes, porque tengo mil temas para tratar contigo, si puedes contestar telegráficamente. Ya nos has contado un poco cómo eran esos indígenas, cómo fue tu vida allí. ¿Te adaptaste bien? ¿Era fácil vivir en la selva para un blanquito como nosotros? Claramente no. Esto es telegráfico, ¿no? Ah, vale, vale, me has dejado cortado. Así me gusta, así me gusta. ¿Estuviste dos años viviendo con ellos? Así es. Vale, no hace falta que seas tan telegráfico si no quieres. No, yo puedo hacer un poco con más detalles si quieres, ¿no? Pero... Cuéntame cómo vivían esos indígenas. Bueno, mira la cosa, era realmente un choque, porque yo pensaba que era un tipo simple, un poco un hippie, y no tenía muchas cosas, un par de botas en jebe, un walkman, un grabador, y nada más que eso, ¿no? Yo estaba ahí al lado de ellos para mostrar que sabían cosas, y bueno, ellos por su parte me veían como ven a gringos, es decir, como una suerte de vampiro, que estaba ahí para extraer cosas, en la realidad, extraer datos, pero ya, y que su visión que tenían de mí era muy diferente de la visión que yo mismo tenía de mi persona. Entonces, eso era ya una dificultad, y era cierto que estaba ahí finalmente, no solamente para el bien de ellos, pero también para el bien mío, es decir, que terminando mi estudio, yo iba a ponerme en doctor... Veo que estás bien acompañado por ahí. Es mi perrito. Sí. Que hace su trabajo. Claro. Este... La experiencia de vivir con ellos, y de entender que en sus ojos yo era un gringo más, y que los gringos desde siglos vienen para extraer cosas, para imponer ideas, porque piensan que saben más o mejor, que su religión es mejor, su tecnología es mejor. Entonces, este, yo tenía que reconocer que eso era mi cultura, mis antepasados, este, la tradición yo venía, e incluso mi opinión de la antropología era para el bien del saber que yo estaba ahí, pero ¿el saber de quién? El saber de los antropólogos, no realmente el saber de los asánicas. Además, mi estudio iba a hacerlo en inglés, que los asánicas no leen. Así que, entendiendo después de unos días, unas semanas, que su visión de mí era así, un pistaco, un vampiro blanco que quiere extraer nuestra fuerza vital, no era simple, porque además he visto muy pronto que era casi imposible de comprobar que no eres un vampiro. Hablas muy bien castellano. Esto es menos telegráfico, ¿no? Sí, pero perfecto. Hablas muy bien castellano, ¿eh? Muy amable, pero justamente, a la verdad, yo he aprendido castellano con los asánicas. Ellos hablan castellano en segundo idioma, yo, como digamos, en tercer idioma, así que si tengo un poco una manera peruana, rural de hablar, entenderán. Es perfecto que lo tengas. Vamos a dejar un ratito a los indígenas, luego volvemos enseguida con ello. En el libro haces un estudio y la primera pregunta que te hago es ¿la naturaleza tiene inteligencia? ¿Tiene conciencia? Bueno, lo que he aprendido con todo eso, haciendo idas y vueltas entre la manera de ver de los asánicas, la manera de ver de la ciencia, es que depende mucho de lo que uno piensa de la significación de las palabras, de las definiciones, ¿no? Así que el problema con la palabra inteligencia es que esta palabra es una palabra bien occidental que viene del latino interlegere, escoger entre, y que ha sido considerado en las culturas occidentales como una especificidad humana, así que por definición casi no se puede utilizar para otras especies. Hay como 70 definiciones diferentes de este concepto, la gran mayoría de estas definiciones no corresponden a plantas y unicelulares y hasta animales. Así que tenemos y conciencia también es algo, es una palabra que tiene toda una historia, su etimología con, quiere saber, con, tener conocimiento, es una planta, tiene la posibilidad de tener conocimiento de su entorno, la pregunta es, la respuesta es sí, pero si tu definición de la palabra conciencia exige la presencia de un cerebro, por ejemplo, una planta no tiene cerebro, así que según esta definición no puedes decir que la planta tiene conciencia. Así que los conceptos que tenemos a nuestra disposición en idiomas occidentales son problemáticos para entrar en los conceptos digamos amazónicos de los pueblos indígenas sobre las plantas, los animales, sus personalidades, su inteligencia, estamos en los límites de nuestro idioma y nuestros sistemas conceptuales y esto es interesante justamente. En un momento vamos a volver con ese conocimiento de los indígenas, pero en el libro hablas de diferentes capítulos, por ejemplo, mohos que resuelven laberintos, mohos como, dices en el libro, como los que tenemos en nuestra nevera, ¿resuelven laberintos los mohos? Bueno, es un ejemplo que me gusta desde muchos años y es una investigación de un japonés y no es por casualidad que un japonés ha hecho esta investigación, me explico. Toshiyuki Nakagaki al principio de los años 2000 en la universidad de Sapporo ha tenido la idea de echar un mohos unicelular pero gigante, una sola célula pero que puede tener hasta el tamaño de la mano humana. Ha tenido la idea de poner este organismo unicelular en un laberinto y de poner comida que le gusta a la entrada y la sortida y ha mostrado que el organismo reduce su cuerpo a formar un tubo que utiliza el camino el más corto entre las dos fuentes de comida solucionando de esta manera el laberinto. Hasta la fecha los laberintos eran utilizados como prueba de inteligencia. Entonces Nakagaki publicó sus resultados en 2003 en la revista Nature hablando de la inteligencia de este organismo unicelular. Después dijo que hubo dos tipos de reacciones. Los periodistas japoneses que los japoneses tienen una cultura shintoísta animista nunca han hecho una separación radical entre los humanos de una parte y todos los demás de otra parte. Entonces no han tenido la presuposición que animales, plantas, seres vivientes hasta unicelulares pueden tener en japonés para decir inteligencia se dice la capacidad de saber. Los japoneses no tenían una duda que un unicelular podía tener esta calidad de saber, capacidad de saber. Entonces su pregunta a Toshiyuki Nakagaki era ¿cómo este organismo ha resuelto el labirinto sin cerebro? Bien, la reacción de todos los periodistas occidentales era una resistencia a la utilización de la palabra inteligencia. Usted no puede utilizar la palabra inteligencia cuando habla de un organismo que tiene solamente una sola célula, entonces no tiene ningún cerebro, no se puede hablar. Entonces hay que buscar otra cosa, Nakagaki ha visto que cuando hablaba de smartness, smart en inglés, entonces que eso era aceptable. Sin embargo, la palabra smart quiere decir elegante, es su primer sentido, entonces no es realmente una palabra científicamente aceptable como alternativo y lo que vemos es que sí, el unicelular resuelve el labirinto, pero que nuestros conceptos como la palabra inteligencia tienen límites y es difícil para nosotros de utilizar este concepto, así que tenemos una debilidad a nivel de nuestros conceptos, es lo que demuestra el caso, así que este organismo se burla de las categorías, es un poco una ameba, es un poco un hongo según la fase de su vida, también se burla de los conceptos de la biología moderna, entonces no podemos hablar de su inteligencia, sin embargo está así resolviendo labirintos a punto que ahora se ha mostrado que estos organismos logran formar redes de tubos para ir de un punto donde hay recursos a otro que tienen la misma eficiencia que las redes de transporte modernos. Qué curioso. Déjame que pegue un ratito rápido aves, hablas también de aves que distinguen cuadros, aves que fabrican su propia medicina, son ejemplos de que vamos a utilizar, aunque esté mal utilizada la palabra inteligencia, que tienen esos seres más inteligencia de lo que creíamos, ¿no? Sí, bueno, esto es la cosa que se nota después de ahora que estamos en 2023, es que ¿por qué la ciencia occidental ha entrado en la fase, digamos, del siglo XX a pensar que aves no tenían inteligencia, que no había inteligencia, que todo eso era solamente mecanismos? Sí. Este, gente que conoce animales nota su capacidad de observar, tomar decisiones, tener reacciones apropiadas según lo que está pasando, reconocer humanos y caras, y hay aves que hacen tantas cosas, no solamente buscar recursos, pero cantar, organizar presentaciones para buscar su pareja, de pensar que aves son sin inteligencia, ahora parece una idea un poco rara. los pueblos indígenas del mundo saben desde siempre que hay inteligencia a todos los niveles de la naturaleza, lo que sí se puede decir, cómo definir a pueblos indígenas que viven en lugares tan diferentes que el Ártico, entonces esquimos aquí, Yanomamis en la Amazonía y los aborígenes en Australia que tienen en común bueno, hay la experiencia del colonialismo, sí, pero ellos nunca han hecho una separación entre los humanos y los demás, esta separación que los humanos son los únicos inteligentes, los únicos sujetos, los únicos conscientes y nosotros los únicos que tenemos tanto la capacidad de hacer abstracciones o de construir herramientas, hay una lista que las culturas occidentales han puesto como las especificidades de los humanos, era casi una obsesión desde 1500 y ahora esta lista hay animales que fabrican herramientas, animales capaces de abstracciones, de comunicar, de recordar, de cantar, de llorar y bueno, cada especie tiene sus capacidades y sus incapacidades y bueno, nosotros no tenemos algunas capacidades de los aves, incluso volar y cantar como ellos, así que depende de los criterios, pero todos, incluso unicelulares, parecen demostrar la capacidad de percibir su situación, de tomar decisiones y de actuar con algo que parece a la inteligencia. ya lo has explicado muy bien, déjame que hay algunos ejemplos, abejas que practican su canto mientras duermen, por ejemplo, abejas que fabrican opioides para sanarse, plantas que toman decisiones, mariposas que piensan, tienen neuronas fotosensibles que controlan cuando los genitales para ver si la puesta está bien hecha, todo eso que se está descubriendo la ciencia ahora, que estáis descubriendo los biólogos y los antropólogos como tú, ya lo sabían, volvemos al mundo de los pueblos ancestrales, lo sabían en las antiguas culturas, ¿verdad? Sí, así es, y para tomar un ejemplo simple, en, digamos, 84, 85, como joven antropólogo, llegando del mundo occidental bien materialista, cuando los ashaninkas me hablaban de plantas como de seres que perciben, que saben, que comunican entre ellos, que toman decisiones, yo pensaba que eran, digamos, están locos, están locos, locos, irracionales, animistas, incultos, incultos, porque en este momento todo el mundo sabe que una planta es una suerte de mecanismo, no hace mucho, no tiene cerebro, crece por osmosis y todo está físico, químico y bien entendido por nuestros especialistas, que yo no soy especialista, pero sí creo en la ciencia basta. Ahora, 40 años más tarde, lo que los científicos, los botánicos, que ahora tienen herramientas moleculares para mirar adentro de las plantas, lo que dicen, por ejemplo, que una sola hierbita está cubierta de proteínas fotoreceptores que son casi idénticas a las proteínas fotoreceptores de nuestras retinas, rhodopsin. entonces no, la hierba no tiene un ojo o un par de ojos, pero tiene miles de millones de proteínas individuales capaces de percibir la luz y entonces una hierbita sabe si tú estás ahí y si tu camisa es azul o rojo, percibe la luz y es una ventaja clara para una planta de percibir la luz porque tú tienes que saber si hay otras plantas que están creciendo por ahí entonces percibir la luz para ellos es claramente importante pero nosotros con nuestros vocabularios digamos animales hemos definido la palabra ver ver significa percibir con ojos así que si no tienes ojos no percibes no podemos decir que ves y con las plantas es así entonces el comportamiento era también una cosa se decía las plantas no tienen comportamiento podemos estudiar comportamiento de animales pero de plantas no se puede hablar de eso bueno ¿por qué? porque comportamiento significa movimiento si no hay movimiento no hay comportamiento bueno y las plantas todo el mundo sabe no mueven sin embargo con la la fotografía acelerada este primeramente las plantas sí mueven y después la la mayoría de sus esfuerzos de las plantas no es en el movimiento esto es cierto pero es en lo que fabrican lo que sintetizan a nivel de productos químicos son químicos así que precisamente porque no pueden huir de los animales pueden producir moléculas que alcalo y das este nicotina todo estos productos que plantas producen no para funcionar y reproducirse pero para tener una influencia en su entorno sobre animales entonces si se incluye la capacidad de producir moléculas químicas entonces sí si se puede incluir eso en el comportamiento claramente las plantas tienen comportamiento si el criterio de comportarse es de producir productos químicos ellos tienen mucho más comportamiento que nosotros así que las plantas están siempre desafiando nuestros vocabularios para tratar de hablar de lo que hacen y si me permites un último ejemplo con eso hablar de cognición de la capacidad de saber de una planta cognición hasta la fecha ha exigido para muchos expertos la presencia de un cerebro así que hablar de cognición sin cerebro es difícil para unos expertos y plantas no tienen órganos especializados no tienen ojos cerebro orejas no tienen centros especializados como nosotros animales pero todo el ser vegetal actúa como un cerebro y tiene maneras descentralizadas de percibir el ejemplo de las proteínas fotoreceptores entonces son organizadas de una manera muy diferente de nosotros no pueden mover como animales es la definición de un animal es animado se mueve tiene que moverse para comer la planta no queda ahí está comiendo luz y no necesita el movimiento que tenemos a pesar de que si tiene movimiento mucho más lento entonces esto es un poco la dificultad para nosotros de entender realmente lo que hacen las plantas y sus estás en espacio en blanco con miguel blanco en radio nacional de españa esta noche acompañándose jeremy narvi en busca de la inteligencia de la naturaleza estás a gusto jeremy siempre me gusta preguntar a los invitados cuando nos veo estás a gusto sí sí muy a gusto vale vamos de nuevo con los con los indígenas has tenido experiencias con chamanes has probado alguna de esas plantas de poder que algunos llaman drogas plantas de poder que sentiste que viste que te cambió bueno este tengo ganas de responder a tu pregunta y al mismo tiempo siento la necesidad de hacer un poco una introducción sobre sobre eso porque si es una pregunta legítima y al mismo tiempo escucho mucha gente que habla de sus experiencias con ayahuasca y no sé qué y de todo el mundo por supuesto tiene el derecho de exprimirse pero son cosas del jardín un poco íntimo es es un poco yo hago siempre la comparación con con el sexo ¿no? es decir que bueno todo el sexo muchas personas practican y puede ser una cosa muy linda personalmente no tengo ningún deseo de hablar de mi vida sexual ni tanto de escuchar la vida sexual de los demás cada uno tiene su cosa es muy íntimo y esto es con el ayahuasca por ejemplo entonces eso es cierto que al principio de mi investigación sobre el uso de los recursos de la selva peruana por los asánincas y también su manera de entender las plantas y los animales sus conceptos ellos hablaban bueno sabían muchas cosas sobre muchas plantas y cuando yo preguntaba ¿pero cómo saben ustedes estas cosas? decían nuestros ayahuasqueros tabaqueros nuestros chamanes toman sus plantas alucinógenas y en sus visiones reciben información sobre las plantas y sobre otras cosas hasta que un día y para mí eso era una pregunta yo no pensaba realmente que era posible de recibir información verificable sobre propiedades medicinales de plantas en los alucinaciones y tenía presuposiciones sobre eso si había ya tomado alucinógenos en Europa y entonces pero para este no era para hacer filosofía y menos todavía para estudiar plantas era con los amigos para para este divertirse entonces no tomaba esto en serio pero ellos si decían mira hermano Jeremías si tú quieres entender cómo es que sabemos lo que sabemos sobre las plantas tendrías alguna vez que tomar ayahuasca y un joven de como 30 años me dijo este y si quieres te enseño este es la televisión de la selva este te va a mostrar imágenes y vas a aprender cosas y bueno yo acepté sin realmente tomar eso muy en serio estaba con curiosidad y a la verdad la experiencia que tuve esta noche en abril 85 era seguramente el momento más extraordinario de mi vida y también en introducciones que es importante de no recomendar la toma de alucinógenos a otras personas importante importante porque psiquedélico revelador de psique en griego yo creo que la palabra vale hasta un cierto punto y entonces el efecto de ayahuasca lcd hongos psilocibina esta clase de sustancia lo que hace también es revelar lo que hay en el psique no solamente eso pero también eso y entonces el resultado depende de la persona y de lo que la persona tiene en su psique y si tú eres borderline o con una familia que tiene psicosis realmente no es una buena idea de tomar esto y no puedes saber a qué punto eres borderline hasta tomar la sustancia entonces es riesgoso de tomar eso no lo recomendamos sin embargo queríamos saber ya que lo practican o lo utilizan los chamones como una forma de ver otras cosas casi terminando ok entonces mi experiencia después de todas estas introducciones era serpientes tremendas fluorescentes explicándome en una idioma telepática después de solo un cuarto de hora de la tomada que yo era solamente un pequeño humano y después salí de mi cuerpo volé encima del planeta que era cubierto de hielo recaí en mi cuerpo y he visto cientos de miles de imágenes como las nervuras de hojas y las nervuras de una mano humana todo era una gran mesa esto no tenía nada que ver con cosas que yo había ya visto que eran en mi cabeza era algo totalmente otro lleno de información de detalles de bellezas y duró como tres horas era como estar en una máquina para lavar la ropa durante tres horas los espíritus de la selva de la naturaleza se comunicaron contigo ese día esa noche bueno espíritu es una palabra que habría que estudiar un poco este en lugar de poner palabras en eso yo prefiero dar un testimonio de lo que he vivido no sé exactamente qué era eso pero lo que para mí era cierto es que era lleno de una información rica que me que me mostró el día siguiente que como antropólogo el humano que estudia los humanos antros es el humano y el logos es el estudio y yo he visto que había más en el escenario terrestre que solamente humanos la experiencia para mí era como un antídoto al antropocentrismo de la antropología y eso era muy fuerte y al mismo tiempo no algo sobre lo cual podía hablar con mis colegas antropólogos y para integrar lo que realmente significaba este entendimiento he necesitado años lo estás contando y casi te voy despidiendo tratando de sacar una conclusión hemos tenido que dar muchas vueltas para darnos cuenta que ese mundo ancestral de los chamanes de los indígenas es mucho más amplio del que nosotros con ese antropocentrismo que tú decías creyéndonos los únicos inteligentes quizá ellos nos tengan que dar la enseñanza de que la naturaleza tiene signos se comunica hay guardianes dueños de los animales los macunas que dicen que los animales se ven entre sí como seres humanos quizá deberemos devolver un poco nuestra mirada hacia esa cultura ancestral y aprender que este mundo es mucho más amplio que lo que nos dejan ver o lo que percibe nuestro cerebro si esto no es una pregunta no sé casi te lo dejo ahí no no yo estoy bien de acuerdo con eso lo que podría agregar es que el concepto de naturaleza no es un concepto amazónico si tú miras la definición de la palabra es todo lo que es no humano en la naturaleza hay en el concepto de naturaleza hay una oposición entre el humano y el no humano la cultura es humana la naturaleza es todo lo demás que no es humano es un concepto francamente occidental y encontramos en este concepto esta separación que los occidentales hacen entre ellos y las demás especies los amazónicos que viven en la naturaleza la más activa del mundo cuando preguntas a una shaninka ¿cómo dicen ustedes en su idioma todo lo que no es humano? ellos dicen no tenemos un tal concepto más bien te explicamos desde tiempo que todas estas especies son personas como nosotros es la misma familia son shaninkas son personas como nosotros ellos no hacen esta separación entre el humano y el resto y para ellos el mundo de la selva incluyendo los humanos es un gran conjunto digamos horizontal una gran asamblea de seres y los humanos necesitan tomar eso en cuenta para poder vivir bien entre ellos y también tomar en cuenta el punto de vista de las otras especies si no llegan enfermedades y otros problemas así que reabrir el diálogo con las otras especies que nos rodean considerarlas no como algo muy diferente de nosotros pero como seres que tienen un punto de vista y que merecen como nosotros el derecho de vivir eso ya sería un progreso y podríamos aprender esta manera de acercarse del asunto de los pueblos indígenas gracias Jeremy por traernos esa lección de ese mundo y verlo desde ese punto de vista también no quiero despedirte si en un minuto me dices cómo ves el futuro quiero ver la opinión de alguien inteligente como tú cómo ves el futuro bueno yo creo que no soy el buen cliente por eso pero te voy a dar mi respuesta es que desde años rechazo dar opiniones o tener opiniones sobre el futuro porque es de todos modos especulativo nadie sabe realmente cómo va a ser el futuro y el presente incluso el pasado son tan complejas que yo pongo toda mi energía a tratar de entender lo que está pasando y lo que ha pasado y bueno el futuro queda abierto todo muchas cosas son posibles y bueno esto es lo que te puedo decir te agradezco mucho espero que te hayas estado a gusto con nosotros forma de contacto si quieren saber más aparte de que recomendamos ese misterio último editado por Errata Naturae que respeta la naturaleza y explica cómo se ha hecho el libro con qué papel etcétera etcétera una lección en busca de la inteligencia de la naturaleza ¿hay alguna forma de contactar contigo? ¿tienes página web? ¿quieres no sé dejar yo tengo una página facebook no me voy mucho por ahí pero recibo mensajes ahí y con eso si hay contactos posibles si quieres darla simplemente buscarte en Jeremy Narby sí Jeremy Narby ya está ahí estoy ha sido un placer espero que para ti también sí un gran placer gracias a ti te doy un abrazo fuerte gracias por la lección y que alguna vez nos lo vamos a encontrar sí ojalá y gracias nuevamente tus preguntas eran perfectas y la respuesta es mucho más un abrazo fuerte hasta pronto Jeremy sí chao chao adiós espacio en blanco el misterio que va contigo el misterio que hay en ti la madrugada del sábado al domingo a las 2 en radio nacional con Miguel Blanco para todos los oyentes de espacio en blanco desde el monte Roraima en Venezuela la madre de todas las aguas con nuestro guía Pemón Octavio y a través de una emprendedora que cree que un turismo ético y sostenible es posible para todos en Europa en España invitados a practicar ese turismo ético sostenible y espiritual que nos conecta con Gaia con la Pachamama están todos invitados a honrar estos templos naturales a través de este tipo de turismo un saludo regresamos de las selvas y llegan más misterios todavía al espacio en blanco Hace mucho tiempo que ya sabemos que Toledo es una ciudad mágica pero hay un grupo de personas que se han empeñado en demostrarlo y vamos de nuevo a ponernos en contacto con uno de los organizadores de Toledo Ciudad Mágica Luis Débora buenas noches Luis buenas noches un saludo Miguel para ti también un fuerte abrazo digo que estás empeñado en demostrar que Toledo es una ciudad mágica por supuesto Toledo es una de las grandes ciudades mágicas de la humanidad y por supuesto debería tener un congreso como este y por eso estamos empeñados en recuperar esa magia de Toledo Sí señor un congreso que ya lo terminamos anunciando casi la última oportunidad que tenéis viernes 22 de septiembre sábado 23 esas son las fechas septiembre estamos hablando Correcto viernes 22 de septiembre y sábado 23 de septiembre de este año pues podemos disfrutar pues de fantásticos ponentes fantásticas personas y en un lugar emblemático el castillo San Servando Sí señor fíjate que yo había estado veces en Toledo y nunca me había fijado en el castillo Pues es un lugar especial además con una historia ya desde el siglo XI es decir nos encontramos en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad Y además con fantasma Correcto y además en el propio congreso la gente va a poder disfrutar de una actividad de investigación con Pedro Amorós en directo que se va a ir con todos los asistentes a hacer una investigación por este castillo tan encantado al parecer Y además con una novedad este año la gente que asiste al congreso va a poder dormir incluso en el castillo Eso es La gente va a poder disfrutar y pernoctar en el castillo y que ellos mismos experimenten si es verdad que allí se esconden esos fantasmas o ese más allá Qué oportunidad Dime rápidamente quiénes van a estar vamos a recordarlo Empieza el día 22 a las 4 y cuarto según tengo aquí de la tarde Antonio Lázaro ¿no? Correcto Gonzalo Rodríguez Angel de la Cruz Luis Silva Daniel Gómez Aragonés Miguel Ángel Bertierra Pedro Amorós Francisco José Rodríguez Jesús Callejo Josep Guizarro y por supuesto Miguel Blanco y Espacio en Blanco Y además creo que vais a tener también una visita a ese Toledo fascinante ¿no? El domingo se va a poder realizar una ruta cultural por Toledo por esa ciudad mágica y visitaremos pues eso los lugares más emblemáticos y más misteriosos que presenta esta ciudad ¿Qué hay que hacer para apuntarse? No sé si todavía queda posibilidad porque el aforo no es muy amplio pero si se quieren apuntar a alguno de nuestros oyentes ¿cuál es la forma de contacto? La forma de contacto es a través de un teléfono el teléfono es el 669 07 80 07 repito teléfono 669 07 80 07 y a partir de ahí pues le damos toda la información que necesiten Toledo Ciudad Mágica el segundo congreso de Toledo Ciudad Mágica con un montón de compañeros 22, 23 y 24 de septiembre ya queda muy poco tiempo y además con la posibilidad de dormir en un castillo Luis, enhorabuena ahí nos veremos va a ser un placer estar de nuevo juntos viviendo estas aventuras El placer va a ser mío y seguir aprendiendo de todos vosotros muchísimas gracias Un abrazo fuerte hasta prontito Un fuerte abrazo Y veremos que terminar por hoy este programa veraniego y toda esta época que hemos estado con vosotros ha sido un placer estar juntos nos preparamos en marcha para la nueva temporada del espacio en blanco mientras llega feliz verano a todos recordar que nos esperan muchos misterios todavía invitados de excepción y descubrir muchas respuestas a eso que nos preocupa mientras llega feliz de las carreteras disfrutar de las vacaciones nos encontramos aquí en siete días ya estáis sin un tratamiento